El Valle es en vos, el Valle está en vos y en mí, el Valle es en vos, en cada historia que contamos, el Valle es en vos. Yo, mi Valle, es el sabor que enduce a nuestras vidas, y en el verde que cura su tierra. Porque el Valle está en vos, y también está en mí. Ojos y grisá con alegría, el Valle es en vos. Esta es mi tierra, este es mi Valle del Cauca.